En la semana anterior hubo una chica, yo dejo el auto ahí arriba, y había una chica que estaba ofuscada, habría estado tocando timbre, qué sé yo, y escuché algo sobre un trabajo, no sé si en ese momento la atendieron, qué sé yo, y me llamó la atención, decís, ¿están buscando laburo al lado? En esta casa vivía una señora con el hijo que vendía drogas, y con el nieto. Yo me enteré hace poco que él había fallecido, y después dejamos de ver a la señora, y se veía gente, hombres principalmente, extraños. Lo que a mí me llamaba la atención, tanto de esta chica Araceli, como de la persona que yo vi, es que no es el tipo de mujer que yo he visto acá. Hubo otra persona que vino por una entrevista de trabajo, hicieron la entrevista y la mujer dijo que el marido la estaba esperando en la puerta. Entonces le dijeron que por qué había venido con el marido. El primer allanamiento salí y escucho un funcionario hablando de que iban, aparte del allanamiento, un puerta a puerta. Cuando salí no había más nadie.